Eres una morena Impresionante Llena de labia Jumpa y juventud Apasionada Apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Como una boca Bien dibujada Con labios rojos Y un sutil perfume Perfume tropical De una hembra sensual Que me enloquece Hay una pérgola que está en la playa Que está en la playa Eres una morena Impresionante Llena de labia Jumpa y juventud Apasionada Apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Como una boca Bien dibujada Con labios rojos Y un sutil perfume Perfume tropical De una hembra sensual Que me enloquece Que me enloquece Hay una pérgola Que es una playa Que es una playa Un rincón recogí Bajo un ramaje tropical Hay una pérgola Que es una playa Que es una playa Un rincón recogí Lleno de luces Y de colores Oyendo música Oyendo música En la pérgola Pérgola ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.